¡Sí! ¿Qué bien? ¿Cómo están amigos? Yo soy Beto Pazía, chequen esto, hace muchísimo que no nos saludaba Ah, está muy lusudo esto, soy yo, acabo de ver a Anabel y me dio miedo esto, por favor no estés embrujado Oigan, antes de que empiece el video, quiero que le des para abajo, dale, dale para abajo, por favor, deja de verme y dale hacia los comentarios Y quiero que comentes el país en el que estás viendo ahorita este video, sea el país que sea, por favor, me encantaría leer esos comentarios Saber desde dónde están viendo esto y responder todos los comentarios que mis dedos puedan Yo voy a esperar aquí mientras tú escribes, yo estoy esperando, yo sigo esperando, yo te voy a esperar, tú no te preocupes, yo voy a esperar Estoy esperando que no me estés viendo mientras yo espero que tú comentes, ok, yo creo que ya pudiste escrito, ¿no? Ok, bueno pues ¡Ahora vamos a empezar! Pero bueno amigos, muchos de ustedes me han estado diciendo que haga un responde Beto Que son esos videos donde yo respondo preguntas que ustedes me hacen Y lo pensé y dije, pues va Así que hoy voy a responder sus preguntas, pero no lo voy a hacer solo Hoy lo voy a hacer acompañado de nada más y nada menos que... ¡Mi hermano gemelo! Amigos, por si no sabían, este de aquí es mi hermano gemelo, es Roberto ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? Pues nada, o sea, estoy muy emocionado Tengo un poco de miedo por saber qué preguntas fue la que elegiste, pero pues vaya Amigos, pues ya estoy muy emocionado Esperamos que les guste mucho este video y pues yo creo que, pues ya, a empezar ¿Quién nació primero? Sabes perfectamente que eso es el mayor Eso es lo que hemos tenido toda nuestra vida Ya lo sabes Por favor déjame a mí contar la historia Cuéntala, ok Lo que pasa, amigos, es que mi mamá una vez me dijo a mí que yo fui el que nació primero Pero el otro día le dijo a Roberto que él nació primero Gaba recalcar que la primer cana me salió a mí, entonces ¿Quién es el mayor? Es el argumento más chavo que he escuchado en mi vida ¿Algo paranormal que les haya pasado? Les juro que es una de las ventajas de tener un hermano gemelo Porque si no me quedan a mí tampoco, entonces le quedan a Roberto Estábamos los dos juntos ahí, ¿la cuentas tú o la cuento yo? ¿El de la señora? Sí, sí La cuento yo, la cuento yo Ok, ahí les va Fue en tercero de primaria y el punto es que tenemos que hacer un proyecto Y el equipo, éramos Beto, yo y un amigo, Sebastián Saludos, Sebastián Y bueno, el proyecto lo hicimos en nuestra casa Y antes de empezar queríamos ir por papas, a comprar papas a la tienda Y nos fuimos caminando Y cerca de la casa donde vivíamos había una casa como embrujada Como que habían pasado cosas raras O sea, como que la familia había tenido un demonio o algo así Y pues se fueron de la casa Entonces bueno, ya salimos caminando hacia la tienda Y todo bien, compramos las papas Y de regreso como que pasamos por la casa Y ahí no vivía nadie Ya no vivía nadie Y como que sentimos una presencia El punto es que los tres volteamos a la casa Y en la entrada había como una reja Luego un pasillo y la puerta plantada a la casa Y estaba como una señora muy, muy grande Sentada Con los ojos blancos Y como que una niña muy chiquita en las rodillas No sabemos realmente si fue un fantasma o algo Pero cuando pasamos no estaba bien Y ya, simplemente salimos corriendo Y o sea, no sabemos que fue Pero esa casa tenía algo embrujado Entonces Quien sabe si fue paranormal, fantasmas o algo Pero pues esa no es la historia ¿Quién de los dos es novio de Palomita? Yo soy el novio O sea, él Yo soy el novio de Palomita Ok, a ver, mejor ustedes digan ¿Quién de los dos es el verdadero novio de Palomita? Coméntalo aquí abajo porque no vamos a ver a nada ¿Les gusta el pan? ¿No? ¿No? ¿El pan? A ninguno de ellos nos gusta el pan El pan sabe muy feo Especialmente cuando lo comes con chile y no Horrible, horrible ¿Nos han confundido? Híjole, obviamente nos han confundido un buen de veces Pero pues le puedes sacar provecho para hacerle bromas a tu mamá O a tus hermanos O a tus amigos Es como un clásico de los gemelos Pero luego viene en combo es cuando vas caminando en la calle Y un conocido de Beto Me saluda pensando que yo soy Beto Es como Ok, no te conozco pero sé que conoces a Beto Entonces te voy a saludar porque pues es la vida de los gemelos Siempre pasa eso Bastante incómodo ¿Palomita no los ha confundido? Ok, tiene un poco que ver con la pregunta anterior Pero no No nos ha confundido Porque aunque ustedes lo crean Si tenemos cosas diferentes No somos la misma persona Pero ahorita pensándolo bien Estaría muy chido Estaría una broma palomita Donde intercambiemos personas A ver cómo reaccionaría Comenta aquí abajo Si crees que sea buena idea Que hagamos esa broma ¿Quién es el menor Que lo mandan por la coca y tortillas? ¡Él! No manches Acuérdate que tú siempre eras el que iba a la tienda A comprar las tortillas y frijoles y todo eso Sí, pero porque me ofrecía No porque fuera menor ¡Tú eres el menor! Amigos, él es el menor No es cierto Tú eres el menor ¿Qué harías si Palomita lo besa por confusión? ¿Cuántos años tiene cada uno? Somos gemelos O sea, nacimos el mismo día Entonces tenemos la misma edad Sí, pero yo soy mayor Acuérdate ¿Es verdad que los hermanos gemelos Sienten lo mismo que el otro Respecto a dolor o cosas así? Salud desde Bolivia Corazón morado No, no pasa No lo intentes ¡Eh! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ey! ¡No te pases el ancha! Y así es amigos Este fue el video de hoy Esperamos que les haya gustado muchísimo Si tú preguntan a Dios No te preocupes Si ustedes quieren y lo comentan Podemos hacer otro video como estos Si es que quieren ver otro Roberto no tiene redes sociales No usa nada Pero lo acabo de convencer De que abra un Instagram Ya sé Lo voy a destrenar tomándome una foto ahorita Entonces Si ustedes quieren Pueden ir ahorita a ver esta foto Y le dan like Ok Ustedes ya saben Si quieren Sigan a Roberto en Instagram Y pues Es todo Nos vemos muy pronto Adiós How can I resist Ain't looking for nothing Pero a la vez